Importante señalar, el coste de plantilla deportiva de este año está un poco por encima del del año pasado, me corriges Luis, un poco por encima, 44 millones. El coste de plantilla deportiva, esto es el límite, es superior en 44 millones al del año pasado. Pero el coste de plantilla deportiva que de momento tenemos registrados en la liga, en la temporada 24-25, es inferior en algo más de 100 millones de la temporada 23-24. Nuestra estimación es que se igualarán porque aún tienen los clubes todo el mercado de enero para que esto suba. Y ahora vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones. Una, el dato que no se me olvide, hay nueve clubes excedidos, que no lo he dicho anteriormente. Nueve clubes. En primera y segunda división. Lo digo porque no se me pase. Entre primera y segunda, eso que hemos hablado del Sevilla, el Español y tal, hay nueve. Digo para que los busquéis, pero son nueve. Luego, lo que tú planteas es, oye, es que este club está excedido. No, no, la reflexión que hace el compañero es, este club está excedido y está compitiendo con una coste de plantilla superior. Sí, es el sistema que se han aprobado todos los clubes. Oye, si nos excedemos, hacemos esto. Otra cosa que podría haber aprobado es, si nos excedemos, te defendemos. Otra cosa que podría haber, si nos excedemos, te tiran, lo que fuera. Pero es lo que han aprobado. Oye, si se exceden, pasas a la clase B que decía Javier Tejas. Pero te digo más.